el maqui es una super fruta del tamaño de los arándanos o cerezas que crece en unos arbustos con flores de color blanco verdoso abundantes en las laderas del sur de chile de argentina en el siguiente espacio doctor en casa vamos a hablar sobre las propiedades y beneficios del maqui para la salud preste mucha atención en doctor en casa estamos ya junto a francisco cerón en naturópata nos acompaña en el programa para hablar de este producto tan interesante con tantas propiedades que es el maqui bienvenido al programa francisco hola muchas gracias por la invitación estoy muy muy contento de estar acá entregando la información entregar los contenidos sobre el maqui que es algo maravilloso y que todos deberíamos conocer y todos deberíamos consumir oye respecto del maqui a partir no es cierto por las propiedades por la ubicación quizás nosotros sabemos que está en el sur de chile pero quizás con situarnos bien en este producto donde se da y empezar a hablar de las propiedades si si es súper importante reconocer de que el maqui es un producto endémico principalmente de chile se conocen o hay registros en parte de argentina pero en chile donde está la mayor concentración para la gente que nos ve fuera de chile se encuentra principalmente la región de coquimbo región de aysén que eso es muy al sur de chile ya y lo maravilloso del maqui es que dependiendo de las condiciones en las que se encuentre las condiciones climáticas puede definirse como un arbusto o puede definirse como un árbol ya entonces eso habla de su plasticidad morfológica y se desarrolla y se adapta de acuerdo al lugar donde se encuentra y eso es súper súper interesante de mencionar absolutamente ahora el viendo yendo las propiedades porque hay mucho hay estudios respecto a esto y todo pero si pudiéramos contarle a las personas que están viendo el programa cuáles son las propiedades importantes del maqui mira el maqui primero que todo mencionar de que el color púrpura que tiene este pequeño fruto es por su alto contenido en antocianidas y las antocianidas son de la familia de los flavonoides que son básicamente antioxidantes si bien son otros antiinflamatorios pero su propiedad principal la lleva primero por esa parte el maqui destaca por ser un gran agente antioxidante si alguien no sabe lo que es un antioxidante es básicamente un agente que inhabilita o inactiva los radicales libres que vienen en diferentes presentaciones contaminación alimentos y otros agentes externos entonces es súper importante que para detener la degeneración celular y detener agentes nocivos es súper súper bueno trabajar con este antioxidante que supera por lejos a muchos antioxidantes a nivel mundial en lo que respecta el reino vegetal entonces por ejemplo esto se asemeja mucho en la capacidad antioxidante con el calafate que podemos hablar de él en alguna otra oportunidad y eso lo hace súper súper poderoso para trabajar por ejemplo como un agente cardioprotector o sea quiere decir que nos ayuda de sobremanera a cuidar nuestro corazón si es que hemos tenido por ejemplo alguna enfermedad cardíaca algún infarto alguna cardiopatía en general tener un complemento para nuestro corazón para cuidarlo para prevenir que se vaya degenerando es súper súper importante correcto otras cosas por ejemplo que ayuda mucho es un agente antiinflamatorio general de la medicina de los pueblos ancestrales se ocupa mucho para enfermedades en la piel se ocupa mucho para problemas de garganta para problemas de digestión o problemas digamos en el tracto digestivo se abarca muchas muchas cosas por ejemplo algunos médicos que trabajan con medicina complementaria lo están usando para personas con resistencia a la insulina para insulina dependientes mira es súper súper importante porque trabaja directamente con el páncreas con la calidad de la insulina con el manejo del peso entonces es un complemento a cualquier tratamiento que uno pueda realizar obviamente siempre hay que tenerla como la consideración en el hecho de que si uno es alérgico a este tipo de producto entonces siempre es bueno asesorarse con su médico con su naturopata regalón como les decimos pero siempre siempre estar cuidándose y siempre estar asesorándose con esto cuáles son las formas de presentación como cómo se consuma el mayo hoy día mira actualmente el mercado nos entrega muchas presentaciones y muchas opciones para poder consumirlo existe desde primero el fruto fresco también está en versión deshidratada está el jugo que idealmente si usted va a consumir jugo tiene que ser prensado en frío no consumir ningún medio que tenga alcohol porque también lo venden con alcohol y obviamente no recomendamos eso también lo vamos a encontrar en la parte cosmética porque se ha descubierto que funciona muy bien para detener la degeneración de la edad en la piel de los de los agentes que puedan contaminar nuestra piel también ayuda de sobremanera también existe en cápsulas que cuando yo por lo menos a mis consultantes les recomiendo el maqui siempre les pido que sea un extracto estandarizado de maqui ya quiere decir eso que es súper importante que en cada cápsula yo voy a tener la misma concentración de principios activos entonces mucho más controlado y con un pronóstico mucho mejor correcto entonces por ejemplo es súper difícil saber cuánto es lo que hay que tomar de maqui porque no hay algo estándar y los investigadores aún no se ponen muy de acuerdo pero la forma en que podemos tomarlo si algún médico algún profesional de la salud no está viendo y así va a ser desea recomendar el maqui lo importante es que los flavonoides especialmente el antocenidas necesitan desde 200 a 1500 miligramos para tener los efectos terapéuticos en nuestro cuerpo es súper importante tener esa consideración a la hora de poder recomendarlo ya sea en cualquiera de las presentaciones que ya vimos ya entonces si bien en chile y en el mundo existen existen muchos trabajos de investigación del maqui también es una invitación a los investigadores chilenos a que le den mucho ojo al maqui y a la flora y a nuestras plantas medicinales porque es necesario que conozcamos lo maravilloso que tenemos y el maqui es un gran ejemplo de él absolutamente tremendo fíjate producto que hoy día conocimos un poquito más en detalle gracias a francisco cerón muchísimas gracias a francisco por estar hoy día con nosotros en este contacto de doctor en casa justamente para entender más de este valioso producto nacional deseamos una buena jornada y esperamos tenerlo pronto ahí con otros productos tan interesantes mencionamos por el calafate mejor el que sigue acá la lista de hacer el calafate por ahí salió por ahí salió y bueno muchas gracias a ti por la invitación y la idea es eso siempre entregar información de calidad y que a la gente se pueda informar de las cosas tan lindas que tenemos en la naturaleza gracias que estén muy bien buena jornada gracias que estén muy bien increíbles los beneficios que descubrimos sobre el maqui para nuestra salud si quieres volver a ver este segmento puedes hacerlo por supuesto en nuestro canal de youtube doctor en casa vamos a una pausa y volvemos con más programa gracias